Venga va ¿Vamos bien? Ok Chavales Vais a flipar ahora Ah bien Vamos a ver ¿Con que se puede jugar aqui? Hola mis compañeros Si señor Vamos a Vamos a Vamos a jugar con este señor Claro Lo que pasa es que aqui Hay algunos personajes Diferentes de Mario Kart Dicen ¿Que falta? Whispin, como siempre Joder no, me tengo que aprender Aquí esto Porque el tipo de rueda Hay una que es más Hay unas configuraciones del coche Se ha complicado mucho esto Si le das al menos Te dice si es más rápido o menos rápido Lo que sea Ah mira ya lo veo, ahora si Si ¿Qué se ha ido? ¿Qué pasa? Cristian, seguro No Pues se me ha echado del todo ¿Qué está pasando? ¿Qué te dice? Pues a mí me ha echado Pues aquí estamos el huesito Mira, pero está El arropdor y el huesito Vamos a ver si Cogemos este Vamos a ponerle aquí Este con este Y este Fuera Monté el coche Un puesto más complejo A ver qué tal Ahí estamos los tres Crispin, no se te oye Todavía no se ha metido Sí, que estoy aquí Si llevo media hora No me... Si, ahí se ha salido Es que... Otra vez Me han echado Yo no te he echado Yo no te he echado, tío Nadie te he echado Pero... Pero... Si todavía no has venido Ni Crispin No sé Pero me hizo Me ha caído Un communication error Y... Para afuera Ah, porque a lo mejor Tiene que ganar Alguna carrera Pero si estaba ahí Dentro del ring Dentro del ring Dentro del ring No será... Ya estoy hoy Si estamos aquí los cuatro Ya estamos Sí Que va a parar el Discord A ver si por algún casual Estaba transmitiendo A ver si le está echando A este hombre Venga, va Ya estamos los cuatro Bueno, bueno Si viene Maluma Se emociona y todo Ahí va Vamos Cuidándole Ya voy, ya voy Ya está Empezando Vamos, vamos, vamos 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 ¿A dónde quieres ir? A la taica Por racist Dice Espere un momento Por favor ¿Qué? Es lo que me pone la switch Ahora Ah, otra vez Pero Ha salido y ha centrado No, me han echado otra vez ¿Por qué no reinicias el router? A uno te está descargando cosas Seguro Es la switch Que está mal puesta ¿Va a estar mal puesto? Yo creo que sí Pero aunque es raro Porque Bueno, vamos a reiniciar el router Que es lo más fácil Pues este leer Este leer está dentro de la partida Si Vamos allá Alguien está jugando por ti Te han hackeado Se me ha desviado El patinaje Artístico Acabo en 10 Me ha vuelto Joder Me ha vuelto a caer Como gilipollas Eso ha sido por el coger esta pista Tal cual El karma ¿Dónde está el prisa? Karma Vamos a coger moneditas Niños Niños De fruta Oh My cremate Oh My cremate Cremate A lo mejor su router Es una lavadura ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo se ha estrenado la casa del dragón chicos? ¿La nueva temporada? ¿La casa del dragón? Sí Te llevas crudo, te has estrenado La nueva temporada, no digo la que ya está Ya, ¿hasta dentro de tres años nada? Vamos primero en el último momento, sí señor Yo capto Uff Le ha ganado este En esta Qué gorda ¿Qué te pasa José Luis? Estoy viendo la serie de Calypso Calidoscopio Calypso Calypso ¿Cuál era el del mapa bebé? El de la derecha del todo de arriba Vale Para que bebé Para que bebé Para que bebé Para que bebé Tengo dudas de cuál va a salir ¿Sabéis que me toca la X-Pin, no? No Pero no Pero no me ha tocado a mí Ojo que Exceler le han descalificado por dopaje Sí Vamos, vamos, vamos ¡Turbo! No Ojo Ojo Y que no te lances mierdas Eso va a ser un poco imposible Joder Cabrones de mierda Joder Cabrones de mierda Me traga la bomba Me traga la bomba La bomba de pompe Sí Pero bueno Vamos Aprovechar Vamos Aprovechar Vamos No Puta mierda Porque has cogido lo que has cogido Maricón Si no es una mierda Oye ¿Qué pasa? ¿Que no tienes todo el Mercedes? Cógelo Hasta hace cuatro días yo no tenía Mercedes Pues ah Ya tengo los Mercedes Toto Wolf ha llamado aquí y ha dicho Venga va Por favor sales a la pista Parque bebe Parque bebe Moooo Ahora toca parque Bebe Toca la vaca Vamos a dar rabo y chupale la caca Jajaja Ahora ya tenemos que cortar eso Que nada, hombre, es broma Ay, que tal la mañana muchachos Si Pues como a la tarde, tranquila Está abriendo regalos Pues bien, hombre Si aquí no es como empiezas Si no es como terminas También te la salgo No es como queز Vaya ual Si va a la tarde, en la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si ahora funciona ¿Estáis jugando? Sí, sí, sí ¡Vete viniendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete dándole! A lo mejor no te deja hasta la siguiente porque creo que esta es la cuarta carrera A ver si es parque de bebé ¿Queréis más parque de bebé? ¿En serio? Sí Tienes que escoger... ¡Dale, Luis! ¡Más coge! ¡Ya has cogido! No, tienes que darle a la A ¡Ah, mira! ¡Aquí estamos! Ya me veo en el mundito este ¡Claro! Ya en el mundito este ¡Sí! ¡Mire! ¡Otra vez! ¡Vaya plasta! ¡Te falta... ¡Que te ha sacado otra vez! ¡Sí! ¡No es! ¡Es la Switch! ¡Es la Switch! ¡Reinicia la Switch! ¡Sí! ¡Es la Switch! ¡Apaga y enciéndela de nuevo! ¡Claro! ¡Pero dejando el botón pulsado de la consola hasta que ponga reiniciar! ¡Vale! ¡Vamos a la Switch! ¡Desde el mando no te deja! ¡Sí! Por la opción... ¡Restart! ¡Vale! ¡Perraco! ¡No! ¡Pero no lo han gustado! ¡Pero no lo decir! ¡G ópera! ¡Pero no lo han sido! ¡Que ya le hagas! ¡Que ya le hagas! ¡Vale! ¡Pero no que és la Switch! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete?! ¡Jajajajaja! ¡Ojo eh! Si el parpadear se lo van a perder ¿Porque Exzeler no esta jugando? ¡Pero va primero! ¡Que bueno! ¿Que muñequitos tiene Exzeler? No lo veo porque veo un cuarto. Me hubieras cogido un Tora. ¿Tora? No, el Tora lo tengo yo. Pero yo también. Eres un copio. No sabía que supieras Tora. Es posible que supieras porque no has conseguido meterte. Bueno, no estaba. ¡Bueno, cuarto! ¡Sí, señor! ¡Ha ganado este! ¡Ha ganado Exceller! ¿Qué muñequito tenía Exceller? No sé, tenía malo tiempo a fijarme. El primer campeonato con McLaren y Mercedes. ¡Sí, un Tora! Un Tora, un Tora. ¡Entra, entra! ¡Ya estoy, se supone! ¿Ya estás? ¡Venga, va! ¡No, muchacha! ¡Empeza carrera, sí! ¡Ah! 150 ventajas, no equipos, fanáticos. La CPU, todos los vehículos. Cuatro carreras. ¡Muy bien! ¡Ey, no! ¡Que no puedo! ¿Cómo que no puedes? No, espera. Ahora puedo. Acabó una pista. ¡Qué bien! Eso es. Falta que spin. ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! Pero dos de ustedes cogieron la misma. Sí, claro. ¡Claro! ¡Puedes escogerlo igual! Ya. ¿Cómo se hace el derrape? Con el right, ¿no? Sí, con el right. Right, left. Right, left. Right, left. Right, left. Joder. Golpecitos. ¿A ver? ¿Quiero uno? ¿Quiero uno? Eso es. ¿Y cómo lo activo el item este? No. Ah, muy bien. Eso es. ¡Vamos, perros! Sois unos cerdos. Bye, bye. ¡Perros! ¡Que bueno pegar! Sois unos cerdos. Sois unos putos cerdos. Toma. Señores y señores. Voy al once. Muy bien. Tú para atrás. No, yo estoy el sexto. Madre mía. Si parpadeo se lo van a perder porque iba el duodécimo y se acaba de colgar el primero. Y se vuelve un para atrás. ¡Hambro, hambro, 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 hambro! Por su puta. ¿Vieron? Caparazóncitos rojos y me han dejado escéptimo cuando iba de tercero. ¡Qué plástico! Ay, ahora voy de noveno. Este circuito es cortito, pero... Interesó. ¡Mierda! Arrozbor, te has librado de un caparazón rojo de pura chiquita. Ajá. ¡Mierda! Madre mía, pelotitas de fuego ahí. ¡Vamos! ¡Tercero! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Ojo, ojo! ¡Coño! ¿Qué hago el séptimo? El resurgir de las balas de plata. ¡Sí, señor! Mapa bebé. ¡Mapa bebé! ¡Mapa bebé! ¡Mapa bebé! ¡Mapa bebé! ¡Mapa bebé! ¡Jajaja! ¡Venga, mi crewmate! Hay que elegir un mapa ahí. Sí, señor Sidney. ¡Ojo! ¡Este hombre sabe! ¡No ha comprado los mapas y coge los mapas de pago! ¡Aprovecha que los pago! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pobre hombre! ¡Cómo abusamos de Waze! ¡Ha dicho Waze! ¡Invito yo, chicos! Pero Waze, ¿dónde está? ¡Que no se lo escucha! ¡Con el trao! ¡Aquí he escondido! ¡Ah! ¡Con el trao! ¡Es el impostor! ¡Sí! ¿Cómo estás aquí al nitro? ¡Este de salida! ¡A la segunda luz! ¡Sí! ¡Así! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Aja! ¡Cortesía! ¡Ojo! ¡Que veo mucha venganza ahí! ¡Sí! ¡Veo mucho rencor! ¿Cómo diría el comentarista a Rothbauer? Hay mucho rencor en este juego. Eso no es cohesivo personal, pero... ¡Uhú! Exceller, tengo un regalito para ti. ¡No! Toma. Entrega realizada. Coño, me viene un estrellado. ¡Me he dado un estrellado! Un estrellado, dice. Un estrellado. Tú sí que estás estrellado, tú. ¿Cuál es el problema más que tiene la estrella? Pues estrellado. Tú sí que estás estrellado, Luis. Estás apañado. ¡Cadre de Dios! ¡Me ha pasado un tanque! Venga, que ahora soy yo el estrellado. ¡Ajá! Pégate conmigo, pues. ¡Wey! ¡Bueno! ¡Hijue de puta! ¡Hijue de puta! ¡Ahí huevuma! ¡Hijue de puta! ¡Hijue de puta! la robola ha ido cagando platanitos y tuvo con el boomerang que no sé a quién le da que se joda hay mucho rencor en este juego joder pero yo 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 cada vez llego más 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 de último como se estaba reservando y esperándole Tratadme bien Vipe Por si queda duda Chicos yo voy a usar el giroscopio Pues muy bien Quieres que te compremos Y tragaremos un volante Se dice Dice la leyenda que Boyce está conduciendo con el G29 El que hizo giratorio Le usó el giroscopio al G29 Luis Manoj selecciona mapa Bueno Mina de Wario Wario Mierda, me he caído Uh, hasta luego Aquí va José dejando bananitas No, no lo hace yo Espera Esta pista Esta pista me suena conocida Joder Es un mapa de la Wii No sé por qué voy de segundo Pero que bien Un poco me duró Me he vuelto a caer Es el mismo sitio casi Vas muy rápido Exceso de límite de velocidad Vas a poner una multa Aquí también ¿Te pones delante? Yo soy cauteloso A ratos Vámonos Coño Así me caigo Hijo de puta No entiendo Tengo nitro O sea, voy con el honguito dorado Y voy lento Y no veo nada El honguito dorado no sirve para nada en este sistema. ¿Qué? ¡Me caí! ¡Ay, qué mal momento para caerse! ¡Qué bueno! ¡Encima me lleva el Z azul! ¡No! ¡Un correo! ¡No! Pero tengo las bananitas protectoras, ¿por qué me pegan? Lo de encima de la última vuelta, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Cago en 10! Ha encontrado la sincronía entre su coche y su estilo de pilotaje. ¿Por qué, bebé? ¿Por qué, bebé? ¿Por qué, bebé? ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa alguien de la misma! ¡Ja, la cogió! ¡Ja, la cogió! ¡Ja, la cogió! ¡Ja, la cogió! ¡Aleatorio! ¡Wilma aleatorio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! Pero es que no, ¿por qué no me deja para arriba? ¡Aquí! ¡Vamos a ver con éste! ¡Vamos a ver con éste! ¡Aquí se decide el Mundial, señores! ¡Ojo! ¡Porque se juega el Mundial! ¡Se juega el Mundial, señores! ¡Bueno! ¡Y querían emociones fuertes! ¡Yay! ¡Salí bien! ¡Yay va! ¡Parece que está en el rodeo mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué todo el mundo me pega? ¡Uy! ¡Joder! ¡El platanero! ¡Era! ¡Toma! ¡Joder! ¡Parece! ¡Parece bebé! ¡Parece bebé! El daño blanco de la vida es que pasa con él que no lo tenemos por aquí ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Parece bebé! ¡Parece bebé! ¡Madre mía! ¡Sí señor! ¡Hay mucho rencor! ¡Hay mucho rencor! ¡Parece bebé! ¡Joder! ¡Han quedado tercero! ¡Del Mundial! ¡Ah! ¡Han empatado! ¡Han empatado! ¡Han empatado! 12 tengo He quedado por delante, Cristin ¿Te ha dado el bronce? No Sí, sí El color rojo es el bronce, ¿no? Bueno, bueno ¿Para que va a salir? ¿Para que va a salir? ¿Para recoger las monedas? No, no, no salgas tú Que le he dado ¿Para que recoger las monedas? Pues escucha darle a la vez, chicos Que si no, este no va a poder entrar Venga Salir al menú Lo que quiere el boys es que le toque el Mercedes Claro, yo quiero desbloquear también esto ¿Dónde hay que darle para desbloquearlo? Darle a un jugador O cualquier cosa, le dais como que si queréis jugar Y os va dando objetos Vale Vale Ya está Vale, para adentro 390 monedas Mandado Venga, vente, venga Un segundo O desbloquea otro coche ¡Rayo GTI! Me da la impresión que yo voy un poco en desventaja Porque ustedes como que tienen coches más fuertes Sí, los coches realmente da igual No da igual Pero... Da igual No me dejes venirme a tu partida, tú Estoy dándole a torneo a ver que si deja torneo Que así podemos jugar contra chinos, tío No, te he hecho crear el torneo tú Sí, pues eso, voy a crear el torneo Ah, pero que tienes que poner la hora Claro Sigue con el plan Voy, voy, voy Voy para atrás Voy, voy Álvaro siempre será el organizador de partidas Ya está, crea la partida Ah, muy bien Cuanta que always tenga el Smash Que ya jugamos todos a todo Claro El Smash está muy bien Porque hay uno para... Es un juego para patear culos que está bueno No Hay uno nuevo que está para patear culos ¿Cómo? El de Super Smash Es un juego bueno para patear culos Para patear culos ¿A qué sí? A ver Que no he cogido bien las ruedas Vale, le doy chicos, eh Vale Empezar Sí, señor Ah Mirror Grand Prix Ojo, eh ¿Qué verdad es para qué bebe? Yo también Baby Park, no Sí Yoshi's Circuit Yeah Va a salir Yoshi's Circuit Por llevarnos la contraria Seguro Uy Oye, ¿por qué el 150 aparecía al del revés? Porque es el circuito al revés Eso es Ahora, es para compensar el cuello Que hemos girado de derechas Hay que girar de izquierdas ahora ¿En serio? Es que no se puede pasar al revés Como Alonso Pero con el cuello de... Pero es que esta pista es igual Es un círculo y ya está No tiene ninguna complicación Ah, pero Luis Hay que tomarla con estilo Ay, no, esto no es Ah, la buena son las pistas Donde la gente se cae O te quemas Y te cae Una cosa de estas Una piedra ¿No? O que sí Mierda, me he metido por la hierba Nooo Donde la gente se ha acabado Cierce que me van a dar estrella pero bueno no te creo se puede ir más de último es una pista que sólo es un círculo joder y que no tiene ninguna dificultad y que los coches de sucae no ya pero precisamente por eso tienes dificultad qué putos troles sois si no si no es el perrito ese ¡Berdín! ¡Berdín! Me han dado caparazón verde. No, y te has arrimado a mi. Yo tengo el escudo. No, no, me han pego un caparazón verde. Ah... ¿Pues no ha sido yo? Cabrones, no hay nada ni ahora. Este mapa número uno. Vamos a empañar ahí la vista algunos, ¿a que si? Creamade, no me tires tinta, que déjame ahí. Eres el impostor, era un rayo, un tío volando ahí también. Os ha gustado la bomba, la bomba de Popeye, la de Jaime antes de eso. Cero Jaime. Toma, sí. ¿Del caos? Sí, a trabajar al caos del Carrefour. ¿Pero existe eso en Valladolid? Sí, no, en Manca. ¿Las de no las putas Manca? Eso es. Ya tenemos que cortar ese trozo, tío. Sí. Sí. Suéltate un poquito. Eh, eh, que eso lo dicen en la tele y no encontraron nada. Ya. Pero aquí no. Por lo menos con nosotros. De aquí también está lo de eso, eh. Sí, es que iba tan bien, me ha empezado a dar coñazo. Coñazo. Cobrones, cabrones. Ojo que se ha cogido el Mercedes. ¡Duelo del compañero de equipos! 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 Corones... Mira, ¿veis? Vamos... Este mapa es un mojón. ¡Chorri! ¿Cómo que chorri? ¿Cómo que chorri? ¡Qué lindo de meta! Hostia, décimo Es una amiga Aquí evita hablar de Transpolíticos, de trabajo y cosas denigrantes ¿Vale? Las pollas que te comes Las tuyas ¡Gracias!